No sé dónde estarás y es que todo el día perdiendo cosas, es que no puede ser. Es que hay todo el día perdiendo cosas, no puede ser. Es que sigo diciendo lo mismo, que poco más si se vende en la muralla, pero bueno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Me alegro de que estés a salvo. Alhamdulillah. Es una de las múltiples hazañas que lograrás, Basim. Eso espero, porque aún queda mucho que hacer. Mientras estábamos ocupados con Al-Ghul, Fulad estuvo explorando la ciudad para buscar puntos donde construir más guaridas. He encontrado casas de aspecto humilde en tres distritos. David y Rebeca han regresado de Alhamdulillah y se dirigen a Al-Abbasiyah y Karg. Por mi parte, pronto partiré hacia Sharqiyah. Y yo me uniré a Rebeca en Karg, donde la corrupción es tan común como el aire árido. Ve a ver a Abu Jafar y descubre en qué ha trabajado. Mira, Basim. Tengo algo que podría interesarte. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Diglett� "... Un sigilo. ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Es todo? ¡Puto Dios! Gracias por tu ayuda. ¿Le puedo mejorar algo? 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 ¿Por favor, me puedes marcar la zona? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Le puedo mejorar algo? ¿Lo me surprised? Vale. Más baratijas. Deja que te quite algo de peso. Alguien tan vago como tú necesita juguetes así. Los hombres sabios cuidan su equipo. Tu equipo está un poco... Paz, amigo mío. Hasta la próxima, Basile. Inshallah. Claro, es que esto, como tal... Ah, claro. Esto es lo de... Espérate. Oh, no. No, no. No, no, no. Es una cosa. No sé, yo lo voy a hacer. Tendremos un objetivo. ¡Pero no! Tendremos un objetivo. ¡No! 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 ¡Io! ¡No! 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 Vuelve exactamente igual. Vuelve exactamente igual. Vuelve exactamente igual. Vale, estas cosas las voy a hacer. Vuelve exactamente igual. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Toca rodear esta... ¡Vamos! Quiero comprobar una cosa. Si yo quito la mecánica de robo... ¿El robo pasa a ser el robo clásico? Sí, pasa a ser el robo clásico. ¡Vamos! Nunca me gustaron los Quick. ¡Vamos! Así que lo siento por los desarrolladores. Pero nunca me gustaron los Quick. ¡Vamos! 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 Un saludo... ¡Oh, Dios mío! 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 Eres más bajo de lo que recordaba, Basim. Y tú aún no has crecido ni un mísero dedo, Rebecca. Veamos, no estamos enemistados. No, pero nunca contuvimos nuestras fuerzas entrenando. Rochelle me dijo que eres de la zona. En cierto modo. Viví aquí una temporada antes de irme a Ámbar. Este lugar es igual que en los que solía vivir. Los ricos se limpian el culo con las sábanas de los pobres. Esa es la karg que recuerdo. Esta ya no es tu karg. Rebeca ha expuesto un distrito mancillado por la corrupción, más que de costumbre. Dicen que los oficiales se acosan con impunidad y que retienen toda la mercancía. Creemos que alguien tiene sometido el distrito. A ver si lo adivino. La orden. Va a celebrarse una subasta. El deirat al mal. Una exhibición de túnicas de seda luciendo su vajilla de oro. Lo esperable, pero se entra con invitación. Es probable que uno de los objetivos acuda. Consigo un pase para la subasta y descubro quién está tras esto. ¡Montash! Lo pillas todo al vuelo. ¿Te cuesta seguir el ritmo? Tal vez encontremos pistas y rastreamos el problema hasta su origen. Puedo enseñarte dónde se cuece todo. Estaré fuera cuando estés listo. No olvides comprobar los contratos del tabú. Rebeca, tienes un momento. Quiero hacerte unas preguntas. Adelante. ¿Qué puedes contarme del deirat al mal? Es un lugar habilitado para que los pudientes alardeen de su riqueza. ¿Se organizan a menudo eventos de ese tipo aquí? Si los mercaderes locales no mienten, una vez al año. Pero estoy segura de que las fiestas para ricos no...